¡Pusuna Slambey! ¿Qué pasa esta noche? No para de venir gente. Tengo que decirte algo, Pusuna Slambey. ¿Qué te pasa, Miriam? ¿Normalmente no irrumpes así? Normalmente tampoco te miro a la cara. Eres una asesina. Eres una asesina de bebés. Eres la asesina de mi hijo. ¿Es Miriam? ¿Quién te dijo eso, Tena? Si Reyyan no se interpusiera en mi camino, te metería en un ataúd y te enterraría viva en algún lugar lejano. Te haría sufrir lo indecible por lo que le hiciste sufrir a mi hijo en el vientre de su madre pidiendo aire. Escúchame. Te haría sufrir por lo que me estás haciendo padecer ahora mismo. Pero... 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 Pero no puedo hacerlo. No puedo. Porque mi esposa se enfrenta a la muerte por tu culpa. Y tengo que mantenerla viva. ¡Basta! No soy una asesina. No hice nada. Lo culpable de todo lo que pasó es Asísen. ¡Mirán! ¡Mirán, detente! ¡Sóñate! ¡Mirán! ¡Mirán, no lo hagas! ¡Mirán! 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 ¡Ya vale! ¡Mirán! ¡Mirán, cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Piensa en Reyyan! ¡Piensa en Reyyan y Umut! ¡Por favor! ¡Venga! ¿Vale? ¿Qué estás haciendo aquí? Nos casamos y nos mudamos aquí. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Bueno, enhorabuena. ¡Felicidades! ¡Mirán, ¿podemos hablar? No tengo nada que hablar con nadie. No te pongas así. ¡Hablemos! Tengo que estar con mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Volveremos a vernos, Fusun Aslanbey. El día que nazca mi hijo, que sepas que pagarás con tu vida por lo que hiciste. ¡Fusun Aslanbey! ¡Fusun Aslanbey! No le hagas ningún caso. Este chico está muy mal informado. Sé que envenenaste a Reyyan. Me callé para que mi hermano no se convirtiera en un asesino. Pero ahora también lo sabe. ¡Fusun Aslanbey! ¡Fusun Aslanbey! ¡Fusun Aslanbey! ¡Fusun Aslanbey! ¡Fusun Aslanbey! ¡Fusun Aslanbey!